Paloma Valencia y su respuesta a Gustavo Petro por robo a Ecopetrol, apuntó al ELN. La escena ahora se refirió al multimillonario robo a la entidad estatal y aprovechó para lanzar duras puyas al mandatario por la participación del grupo armado en este desfalco. Una investigación adelantada por la Policía Nacional puso al descubierto el desfalco a las finanzas del Ecopetrol, que durante los dos últimos años perdió cerca de 60 mil millones por la extracción ilegal de hidrocarburos a través de válvulas, que eran adaptadas de manera irregular por parte de estructuras criminales. De acuerdo con los resultados de la investigación, el crudo era extraído del oleoducto Cañolimón Coveñas, en el norte de Santander, en una cuestionable alianza entre empresarios y el Ejército de Liberación Nacional en pro de robar a la empresa estatal y hacer negocio, una alianza que fue llamada como Burkering Imperio, para camuflar el robo de la red, al parecer comprada por intermedio de empresas fachadas combustibles de mala calidad, traídos desde Venezuela, y lo trataban para poder comercializarlo en departamentos como Tolima, Cundinamarca, Santander, Cesar, Bolívar, Sucre y Atlántico, pero además pagaban a miembros del ELN presentes en el tramo del oleoducto para que dejaran sacar el crudo y así poder revenderno. Eran miles de galones los que se extraían de Cañolibón Coveñas en una operación ilícita a la que se le seguía la pista desde 2016. Por estacionar la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a diez presuntos implicados en este continuado hurto, quienes deberán responder por los delitos conciertos para delinquir agravado, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, falsedad en documento privado y resectación. El escándalo propuesto en conocimiento por el presidente de la República, Gustavo Petro, que citó un artículo de Infobade Colombia e indicó que las pérdidas por el hurto podrían ascender a los 360 millones de pesos. Esta investigación de la EGIN muestra uno de los mayores robos al estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran gente de bien, de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Copetrol, manifestó Petro en su cuenta de Twitter, Paloma Valencia y sus dardos a Petro. Tras lo dicho por el jefe de estado, la senadora del partido Centro Democrático Paloma Valencia se produjo y en su cuenta de Twitter arremetió contra Petro, al que le recordó lo que sería la participación del ELN en este robo, que se conoció justo en la antesala del inicio del César Fuego Bilateral como parte del tercer ciclo de negociaciones con este grupo insurgente. ¿Qué dice el presidente de que el ELN haya sido socio mayoritario en el saqueo de Copetrol y al mismo tiempo nos pide a platicar para manutención? Se preguntó la congresista, una de las más acérrimas críticas al jefe de estado, el miércoles 26 de julio, lo que generó controversia entre sus simpetizantes y sus críticos. Son famosos los robos del oleoducto por el ELN, los han hecho en el catatumbo que ellos controlan y con ayuda de infiltrados de Copetrol. Las investigaciones deben ir al fondo del asunto y no puede haber impunidad para nadie, ni para el ELN. Destacó Valencia en su perfil, con lo que hizo Mella en la participación de la organización ilegal en el desfalco. 3. Hernando Silva Birkelbach y su prontuario Uno de los empresarios involucrados en este millonario robo es Hernando Silva Birkelbach, de la firma Niman Commerz, quien, según dio a conocer la revista Semana, tiene varias causas penales. Una de ellas vigente desde julio de 2019 en la Fiscalía 131 Especializada de Valleupar, en la dirección contra organizaciones criminales por presuntos nexos con bandas al margen de la ley. La estructura señalada de cometer el hurto está compuesta por un número importante de empresas que lograron engañar a los Ministerios de Minas y Energía, Medio Ambiente y las Cámaras de Comercio y que, para llevar a cabo sus actividades ilícitas, habrían disfrazado su accionar con permisos comerciales relacionados con la instalación de las plataformas de extracción de CRU.